Hola, hoy les daremos tres tips para proteger sus obras literarias editadas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Comencemos. Y si te estás preguntando en qué se diferencia una obra inédita de una editada, es justamente en que la editada ya ha sido dada a conocer al público y ha pasado por un proceso de diseño, corrección de estilo o impresión. Lo primero es saber que una obra literaria editada es aquella que ya ha sido publicada de manera física o virtual. Lo segundo es recordar que es importante que se encuentre de manera escrita, ya que el Derecho de Autor no protege ideas, propuestas o metodologías. Lo tercero es verificar quiénes fueron los autores que participaron en esta creación, para así no vulnerar ninguno de sus derechos de autor. No olvides que registrarlas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor es fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.registroenlinea.gov.co Crea una cuenta de usuario y sigue los pasos que te indica el sistema. Para ampliar esta información te invitamos a visitar nuestro videotutorial de registro de obras escaneando este código QR. ¡Gracias! ¡Gracias!